Solo estoy remendado, lleno de taliscas, vistas al pasado, heridas a la vista que no han curado Tras tantos ideístas demasiado tatemado, buscando algo mirífico que me haya salvado Un momento único que dejar marcado Sálvame de la oscuridad, sálvame de la realidad, antes de que anochesca y no haya nada más Sálvame de la realidad, antes de que anochesca y no haya nada más Esto es un grito de ayuda, ya no existen las dudas, las sombras murmullan los pesos de la culpa Que la espalda magullan y las heridas supuran sin alguna cura pura que devuelva la cordura Sálvame de la oscuridad, sálvame de la realidad, antes de que anochesca y no haya nada más Sálvame de la oscuridad, sálvame de la realidad, antes de que anochesca y no haya nada más Que apenas perdura de las dunas de la ternura, perdidas en la locura, perdidas en la locura, que siempre conjura con las brujas de arruga Ocultas en la bruma, disfrazada de suma, que escullen mis arduas, esperando que sufran Salva la bestia, que aúlla, que muestra su mordedura Sálvame de la oscuridad, sálvame de la realidad, antes de que anochesca y no haya nada más Sálvame de la oscuridad, sálvame de la realidad, antes de que anochesca y no haya nada más Sálvame de la oscuridad, sálvame de la realidad, antes de que anochesca y no haya nada más Gracias.